¡Hola, hola mis queridos amiguis! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Fiestecillas y Más. Hoy te voy a enseñar cómo hago yo mi engrudo. El engrudo lo utilizó o lo utilizamos aquí en México para las piñatas. No sé si en otro lado también lo usen para eso, pero es un pegamento naturalito y muy económico. Vamos a ver los ingredientes. Necesitamos un litro y medio de agua, una cucharita también por ahí. Yo no tengo ni tablespoons ni tazas medidoras, así es que perdónenme que todo sea el tanteo. Un recipiente donde vamos a batir también la harina o en este caso yo voy a utilizar fécula de maíz. Vamos a colocar un poquís de agua en el recipiente y yo voy a poner por el momento 3 cucharadas de fécula de maíz. O si tienes harina de trigo también puedes usarla. Y vamos a revolver muy bien hasta que se disuelva toda esta cosita blanca que está acá. Miren, hasta parece que vamos a hacer un atolazo. Lo vamos a disolver perfectamente. Cuando ya hayas colocado tu recipiente en el fuego con el agua sin que esté caliente aún, vamos a disolver acá la mezcla que hicimos y a revolver un poco. Así de este modo para que empiece a incorporarse perfectamente. Y no vamos a dejar de mover porque esto si lo dejamos de mover se asienta y ya se moló el asunto. Cuando el agua empiece a estar más caliente tú vas a notar que esto se va a empezar a espesar poco a poquito. Si ves que le hace falta más harina o fécula de maíz, puedes batir otra poquita más de agüita con fécula o harina y la incorporas. En total usé 5 cucharadas. Y ya que esté a punto de hervir, así nos va a quedar. Vamos a retirarlo del fuego y ya está listo. Ahora, consiga por ahí periódico. Vamos a cortar tiras. Yo he visto que algunas personas usan regla. Así es que vamos a hacer rápidos, rápidos, rápidos. Bye, regla. Y así como está esto, bueno, si no está doblado, dóblalo. Y vas a empezar a cortarlo así, jálale con ganas, con violencia. No importa, no tiene que ser perfecto. Consíguete un globo del número 9, que es el que tengo yo acá. Y dale de tu dióxido de carbono para que se infle. Puedes usar una brochita, yo no tengo. Vamos a embarrarnos las manos. Y con nuestras manos o con tu brocha, vas a empezar a colocar el engrudo con el periódico de esta forma. Para empezar a cubrir el globo. Con estas tiras no tiene que verse lindo, no tiene que verse suave, porque todo esto al final lo vamos a cubrir. Vamos a seguir colocando capas. Ah, por cierto, yo tengo un recipiente aquí para ayudarme a sostener el globo. Y vamos a colocar capas y capas de periódico. Mucho, mucho, mucho. ¡Gracias! 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 Cuando ya hayas terminado, lo vas a poner a que el señor sol le dé con todos sus rayos poderosos y que se seque. Mínimo debes usar cinco capas de papel periódico. Mínimo, ¿eh? Porque si no, de volada se van a echar tu piñata. Si ya se secó, ponchas el globo, lo retiras y vamos a cortar acá un circulito con nuestras tijeras. Entonces, así de este modo, vamos a cortarle. ¡Chachachán! ¡Chachachán! Así alrededor, calculándole más o menos que en este orificio entre tu mano o los dulces que vayas a colocarle adentro. Así. Esto lo vamos a desechar. Vamos a hacer un hoyito por acá. Si eres peque, pídele a alguien más grande que te ayude, por favor. Yo tengo aquí curly o tú puedes usar rafia o cualquier cintita que tengas por ahí que nos sirva para amarrar nuestro globito. En el hoyito que le hicimos, vamos a meter este hilo. Así. Para hacerle un amarre. Y no se nos vaya a caer el globo. Nos pasamos del otro lado calculando que esté a la misma altura. Y vamos a colocar nuevamente. Y ya está completamente listo. Esto es la base para toda piñata que sea de globo. Puedes usar del número 5, 9, ay no sé si hay del número 7, creo que sí. 12, de cualquier número que vayas a utilizar tu globo. Si quieres, puedes amarrar un hilo completamente alrededor para evitar que se vaya a caer. Vas a hacer el mismo procedimiento para que al final obtengas la piñata. Y ya está completamente listo. Saluditos a todos, amigos. Nos vemos en el siguiente videíto. Adiosito. Adiosito.